Hola, soy Pedro y hoy estoy en San Marcos de Colón, Choluteca. Literalmente me atravesé todo el país para estar en este lugar. Y creo que este lugar es uno de los lugares más bonitos de Honduras. Yo sí pensaba que Choluteca era sumamente caliente y de hecho la cabecera departamental lo es. Pero aquí está a mil metros de altura, tienen un clima riquísimo. El lugar está realmente espectacular, lleno de arte, sus calles amplias. San Marcos de Colón es un pintoresco pueblo en el sur del país, en el departamento de Choluteca, en la sierra de Dipilto, a 556 kilómetros de Copanruinas y a unos 12 de Nicaragua. Definitivamente San Marcos de Colón es el segundo pueblo más lindo de este país. Obviamente el primero es Copanruinas, pero he de reconocer que estoy francamente impactado con la belleza, el orden y todo en este pueblo. Es que realmente está bien bonito y con todo el gusto del mundo yo podría vivir en este lugar. En San Marcos nace el río Guanscoco o Segovia, que es el río más largo del país y desemboca en el Atlántico, atravesando así toda Honduras. Pues chicas, Banco de Occidente hay en todo el país. Acá en San Marcos de Colón no es la excepción. San Marcos de Colón está muy cerquita, muy cerquita con Nicaragua y la gente aquí generalmente vive mucho de la ganadería, de los lácteos y todo lo relacionado con la ganadería. Y la verdad es que se mira que es un lugar bastante próspero. Los primeros datos históricos de San Marcos se remontan al año de 1795, cuando sus primeros pobladores llegaron y llamaron por un tiempo a este lugar, Panamá. Luego, en el año de 1886, se convirtió en municipio. Sus calles son súper amplias, en las aceras siempre hay jardines, siempre hay palneras. Puchica, este lugar sí que en general a toda la gente le gusta vivir bien. La verdad es que no sé quién sea el alcalde ni de qué partido sea, lo que sí es que yo lo felicito. Cada persona que es alcalde de este lugar realmente hace bien hecho su trabajo, ha mantenido este lugar bien bonito, ordenado, limpio. La verdad es que me gusta. Tengo dos buenos amigos que sus orígenes son de este lugar, San Marcos de Colón, de Castaleja, los dos se llaman Gustavo, uno se llama Gustavo Corrales y el otro se llama Gustavo Fiallos, ambos motociclistas, muy buenos amigos. Y los dos son de aquí, de aquí de San Marcos. He visto bastantes lugares con como, o sea, está la de belleza Corrales y cosas así. Hay bastantes Corrales, así que doctor, sí le creo que sea de acá. Aquí en San Marcos me recuerda bastante a Santa Rosa, esas grandes casonas de la colonia. Hola Don Dogui, buenos días. Y la verdad que me gusta por ejemplo esto de aquí de la esquina, la están remodelando, pero le están dando siempre la misma fachada. Qué bonito que siempre quieran mantener su esencia. San Marcos tiene poco más de 30 mil habitantes. Les mando un saludo de aquí, desde San Marcos de Colón. Mando un saludo desde San Marcos de Colón. Hola, les mando un saludo desde San Marcos de Colón. Bye. Trato de conocer lo menos posible de los lugares que visito. Evito estudiarlos antes de mi llegada, porque me quiero emocionar al conocer este nuevo lugar. Me encanta platicar con la gente y que ellos sean quienes me recomienden dónde comer, dónde hospedarme. En fin, me gusta conocer la esencia de cada lugar. Bueno, esto ha sido todo desde San Marcos de Colón. Muchas gracias por haberme acompañado en una aventura más. Qué lugar tan bonito. Qué lindo es nuestro país. Y será hasta la próxima. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!